Vemos múltiples llamadas de emergencia en la última hora. Todas informan que hay una camioneta negra volcada a un kilómetro de donde recogieron a Reese. Confirma con la actividad policial. Dos pasajeros fueron encontrados y evacuados en ambulancia al hospital Bethesda. ¿Solo dos? Un hombre y una mujer. Debemos asumir que son la gente Kini Ressler o el empleado de defensa. ¿Entonces qué? ¿Uno de ellos no sobrevivió? Agente Navavi, la quiero allí. Informaré a Malen de defensa. Aquí tiene. Gracias. Doctor Juárez se nos solicita en emergencia. Doctor Juárez se nos solicita su presencia en emergencia. Vicedirector Cooper. Soy yo. Agente King. No sabe lo bueno que es escuchar su voz. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Pero... Ressler. Está herido. Los iraníes tienen a John Rhys. Oí voces de hombre antes de desmayarme. Estaban hablando en Farsi. Hay que encontrar a la profesora Collins. Defensa tiene que suspender ese discurso y ponerla en custodia en este mismo momento. Ya avisé a defensa. Iré al lugar del evento yo mismo para asegurarme de que esté en custodia. Agente King. El equipo de neurología de Bethesda es el mejor. Cuidarán de Ressler. La gente en Ababi ya va en camino. Descanse. Descanse. Gracias por venir. Recibí su mensaje. A John Rhys lo secuestraron los iraníes hace más de una hora. Necesitamos retirar a la profesora Collins y saber qué tiene sobre Rhys para que... Harold, ya revisé. No hay ningún empleado llamado John Rhys ni en el DSS ni en otro sector. Nuestra gente habló con Rhys. Los iraníes tienen su perfil y su placa. Pensé que sería un alias, pero no lo es. Este hombre no existe. Ah, señor. Acabo de hablar con el hospital Bethesda. No tiene registro de que los agentes King y Ressler hayan sido internados. Pero acabo de hablar. ¿Cómo está todo aquí? Bien. ¿Estás bien, cariño? Sí. ¿Qué pasó con radiología? Iban a hacerle otra tomografía. Seguro que alguien vendrá pronto. Es tu compañero, ¿no? Te entiendo. Lo llamaré ahora. Señora, agente King no puede levantarse. No, debemos sacarlo. Ok. Tranquila. Lo siento, hay que llevarlo a radiología. Regrese a la cama. Tranquila. Tiene que descansar. Lo siento mucho. Eso es. Muy bien. Lo siento mucho. Así, muy bien. Tranquila. Tenemos que llevarlo a radiología. Descanse. Descanse. Gracias. Nos engañaron. La cimitarra creó a John Rhys. O sea que no encontramos esa construcción. Nos llevaron hasta aquí. Todo fue para hacernos creer que John Rhys era del DSS. ¿Por qué? Para que pensáramos que la identidad de nuestro científico estaba en peligro y todo se hizo para desencadenar una reacción. Aislaron a King y a Ressler para que pensáramos que Rhys era una amenaza a la seguridad nacional. Es una estafa pensada para exponer a Collins. Entonces, ¿dónde están los agentes King y Ressler? Hay que encontrar a la profesora Collins. Defensa tiene que suspender ese discurso y ponerla en custodia en este mismo momento. Buscamos el nombre en cuanto lo dijo. Hay una profesora de astrofísica llamada Amalia Collins. Dará una charla hoy en el Hotel Granville, en el centro de Washington. Estoy muy ansioso por conocer a la profesora Collins. Debe darse prisa, señor. Es importante que se aseguren de limpiar todo muy bien aquí. ¿Y los agentes? Terminamos con ellos. Dios. Buenas noticias. Radiología llamó. Vendrán por su compañero dentro de 20 minutos. Qué bueno, gracias. ¿Qué es eso? Es algo para que su brazo no termine infectado. Dígame, ¿qué hay en esta jeringa? ¿O se la voy a clavar y lo voy a averiguar yo misma? Es un sedante, por favor, no me hagan nada. ¿Y qué tiene en su suero? Lo mismo. ¿Quién es usted y dónde está este hospital? ¡El doctor! ¡Ressler! 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 ¿Me puedes oír? Tenemos que escapar de aquí. Definitivamente no están en Bethesda. Cooper fue a ver a la profesora Collins. Rastré la llamada que Liz le hizo a Cooper. Los desvíos y la codificación son increíblemente sofisticados. Tardaré horas en localizarlas. Ok, ¿y ahora qué sigue? Cooper sacó a seis equipos de otras misiones y los envió... ¿Hola? Dembe, soy la agente Navabi. Tenemos una situación. ¿Está bien? Tenemos que irnos ya. Pasaron más de dos horas. Sabes muy bien que una vez que tiene la información que necesita... Sí, lo sé, agente Navabi. Háblame de la pista que tienes. Esa no es mi pista. Se llama Ali Hassan. Es el blanco de una iniciativa del Mossad. Tuve un breve, pero memorable encuentro con el señor Hassan. El Mossad rastrea sus movimientos hace meses. Se cree que es la clave para resolver una docena de operativos encubiertos iraníes. ¿Pero crees que sabe dónde hallar a la cimitarra? Puede ser. Mi. ¡Nos has. SuSA. Videoner. Loben. Mi. Mi.